Muy buenos días tengan todos, soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, académico de la desde hace treinta y dos años y responsable de la nutrición de deportistas de equipos representativos de la UNAM. Los saludo una vez más en una de estas charlas de nutrición y deporte con un tema que puse bondades de los frutos rojos, de los frutos secos, perdón, justamente porque como también se han puesto de moda los frutos rojos y luego hay frutas secas y frutos secos y entonces se crea una confusión enorme porque las propiedades de unos se les atribuyen a los otros y ahí se van mezclando, ¿no? Entonces luego me preguntan justamente es verdad esto de los frutos secos, es verdad aquello de los frutos secos y justamente hoy vamos a platicar de algunas de esas creencias además que hay de los frutos secos de si son verdad o mentira. Este, ¿qué más de esto? También por ejemplo aquí en The Conversation que ya saben que es siempre les presento el 29 de agosto del 2023 se publicó este artículo, los frutos secos deliciosos aliados para combatir el deterioro cognitivo y entonces pues me pareció más interesante todavía introducir este artículo que es de divulgación científica, de hecho los autores del artículo son los que participan en una investigación que les voy a contar más adelante, pero crean, bueno, obviamente su publicación para revistas científicas y crean este artículo de divulgación científica para que pueda encontrarse las bondades de los frutos secos, en este caso como aliados contra el deterioro cognitivo. Y bien, primero justamente como les comentaba, pues hay que definir qué es los frutos secos porque actualmente hay mucha confusión, a lo mejor en un momento no había tanto que eran los frutos secos, pero actualmente sí. Y de hecho yo por eso en otras charlas siempre les he dicho yo les llamo oleaginosas para que nos quede claro que son estas semillas de las que se obtienen energía, que se obtienen aceites porque son, tienen bastante grasa, aunque en general es grasa buena y entonces yo prefiero llamarlas oleaginosas. Oleaginosas nos queda claro el nombre y no nos confunde con lo de los frutos secos porque los frutos secos pues nos ha llevado a muchas confusiones. Entonces yo en forma simple diría, bueno, lo primero es que son oleaginosas, semillas que van a contener grasa, porque muchas veces si vamos a la tienda o al súper o en paquetitos nos venden algo como esto lo llaman frutos secos. ¿Y qué tenemos ahí? Pues tenemos una mezcla de frutas secas, estas supongo que son guayabas, aquí tenemos pasitas, estos deben ser ciruelas, este, ciruelas no, se me olvida su nombre, este, y, pero aquí les puse un círculo que creo que no se ven, les puse varios círculos, como encontramos aquí tenemos una almendra, acá tenemos nueces, aquí castañas, etcétera. Entonces van aquí poniendo una mezcla de todo. Y entonces a la hora que lo compramos en la tienda o nos lo venden o incluso nos dicen en esta, póngale frutos secos a su, este, yogur, es una manera de mantenerse saludable, etcétera, y mezclan todo esto y entonces luego ya no sabemos que son frutos secos o que no. Estas, la imagen que tenemos ahí, esas son frutas secas que, o frutas deshidratadas que ya nos, este, estábamos acostumbrados y que en estas fechas de navideñas pues se venden mucho, no sé si ahora sigue siendo esa tradición, pero este, tradicionalmente se vendían mucho estas frutas secas en la, en las fechas de la navidad, ¿no? Ahí tenemos ciruelas, también se deshidratan los, este, duraznos, las manzanas, acá tenemos manzanas y actualmente pues ya nos venden como snacks totalmente deshidratadas las manzanas o los plátanos, por ejemplo, es lo que más abunda, pero estas eran las tradicionales frutas secas. Si recuerdan, yo les he explicado que las frutas son un grupo de vegetales que nosotros usamos tradicionalmente como postre porque son dulces, son vegetales dulces que lo que nos van a aportar es vitamina C y antioxidantes variando de sus colores, son los antioxidantes que nos aportan y hidratos de carbono saludables y fibra. Y entonces cuando se deshidratan siguen manteniendo esas propiedades, siguen aportando los hidratos de carbono saludables, siguen aportándonos, este, antioxidantes, vitaminas tal vez se haya perdido un poquito por el proceso de deshidratación, este, pero pueden seguir conteniendo y fibra, ¿no? Entonces estas son las frutas secas, que no es lo mismo decir fruta que fruto, que tradicionalmente es algo que ya lo expliqué una vez que hablé creo que de las frutas, que se confunden, del aguacate, que se confunden mucho, que la gente cree que es lo mismo decir fruta que fruto, simplemente en femenino masculino y ahora diríamos frute, estoy bromeando, este, frutas son, como ya les dije, vegetales de sabor dulce y fruto es cualquier producto de la fecundación de una flor, entonces el aguacate, cuando hablamos de aguacate les decía es un fruto porque es el producto de la fecundación de una flor, pero no es una fruta, el aguacate no es de sabor dulce y no tiene tantos hidratos de carbono como una fruta, sino lo que va a contener es grasa, entonces el aguacate es un fruto, pero no es una fruta y hay frutas también que no son frutos, entonces, este, por eso no hay que confundirnos las frutas, generalmente son vegetales de sabor dulce, pero que nos van a aportar vitaminas y antioxidantes y fibra, ¿no? Esas son las frutas y en ese caso esas eran las frutas secas y estos son los frutos secos, que es la misma imagen que tengo en mi espalda, estos son los frutos secos que les decía son oleaginosas, nueces, pistaches, cacahuates, almendras, ahí están nueces de macadamia también, este, las bellotas también entran aquí, las pepitas de girasol, entran en todas las semillas que nos aportan cierta cantidad de grasa, de hecho aquí en la imagen no se ven cacahuates, ah, creo que ese es un cacahuate, no estoy segura, los cacahuates también entran aquí en frutos secos, aunque los cacahuates en estricto son leguminosas, ¿no? Entonces, este, pero ya así como la semillita, pues entran dentro de las oleaginosas porque nos van a aportar en mayor cantidad grasa. Bien, este, entonces es lo mismo frutos secos que frutas secas, aquí tenemos los frutos secos, la imagen y ya tenemos la imagen que ya vimos de las frutas secas y pues no, no son lo mismo, entonces cuando hablamos de frutos secos hablamos de oleaginosas, cuando hablamos de frutas secas hablamos de frutas que han perdido el agua y entonces este pueden estar deshidratadas o las han secado de alguna manera y lo que perdieron fue agua, pero siguen siendo frutas y entonces los frutos secos lo que nos van a aportar son grasas buenas, muchas grasas porque van a tener bastante grasa, pero grasa buena, sin embargo siguen teniendo mucha grasa y las frutas estén secas o estén hidratadas, lo que más nos van a aportar son hidratos de carbono saludables, sí, entonces las frutas son hidratos de carbono saludables, vitamina C y este antioxidantes y los frutos secos también nos van a aportar antioxidantes, grasas buenas, omega 3 y fibra también nos aportan fibra, entonces este pues hoy vamos a hablar, espero que haya quedado claro y les decía aquí también luego en las frutas secas lo que está de moda son los frutos rojos y la gente luego cree que es lo mismo frutos porque les llaman frutos que deberían de llamarles más correctamente frutas rojas para no confundirlas con el término de frutos, entonces realmente a lo que llamamos frutos rojos deberíamos llamarles las frutas rojas, este como los arándanos, la frambuesa, la zarzamora, etcétera, esos en realidad las ciruelas son frutos rojos y frutas rojas, pero bueno se les llama frutos rojos y entonces por eso se crea tanta confusión entre decir frutas frutos y se confunden, pero ya quedamos que frutos secos son los que nos aportan grasas, grasas buenas y frutas secas o frutas rojas que sería más correcto pues son frutas, que pueden estar deshidratadas o no porque las frutas rojas no las comemos, no precisamente deshidratadas, pero siguen siendo frutas rojas, bien este aunque en estricto podríamos llamarles frutos porque son el producto de la reproducción de una flor, entonces este pues sí, también se les puede llamar frutos rojos, pero para no confundirnos mejor pensar en ellos como frutas rojas, muy bien, entonces este cuáles son las bondades de los frutos secos, como les decía este artículo que es muy muy reciente desde hace unos meses de agosto de este año, nos habla de las bondades de los frutos secos en relación con el deterioro cognitivo y entonces ahí nos definen, dicen el qué es la función cognitiva, qué le llamamos función cognitiva, pues nos explican es como el poder que tenemos en nuestro cerebro, no es realmente lo que hace nuestro cerebro para lo que nos sirve, ese es el poder que tiene el cerebro y entonces la función cognitiva es la capacidad que nos permite realizar adecuadamente todas las actividades que hacemos nosotros desde las más básicas, hablar, comer, caminar, movernos, etcétera, hasta las más complicadas de nuestra vida cotidiana, que hablar, pues ya es más complicado, pero además pues todo lo que implica en nuestro trabajo seguramente o manejar por ejemplo un auto ya es más complicado que simplemente caminar, ¿no? Entonces este todo eso es la función cognitiva y todo eso este es de lo que vamos a ver que puede ayudarnos los frutos secos. Y aquí les pregunto, ¿envejece el cerebro? Porque ya sabemos que envejecemos tristemente, no somos los que éramos antes y entonces el deterioro cognitivo que podemos definir como el empeoramiento progresivo de las funciones cognitivas, ya dijimos cuáles son las funciones cognitivas y entonces el deterioro cognitivo es que estas funciones cognitivas se van perdiendo o algunas se van deteriorando, se van perdiendo nuestras capacidades cognitivas, se ve incrementado con la edad, ¿no? Como si dijéramos que envejece nuestro cerebro, podríamos llamarlo así, no sé si sea lo correcto, pero sí a la medida que nuestro cuerpo que vamos ganando años, también en nuestras capacidades cognitivas pueden verse un poco modificadas. Y a medida que la población envejece y esto, el deterioro cognitivo se ha convertido en un desafío importante para la salud pública. ¿Por qué? Porque seguramente están enterados que actualmente casi en todos los países del mundo se está incrementando año con año los ancianos, ¿no? Las personas mayores y ya no digo nada más mayores de 60 años, sino que realmente ya mayores de 70, mayores de 80 se están incrementando. En la pandemia de COVID que estuvimos en el 2020, pues nos enteramos cuáles eran los países que tenían mayor cantidad de ancianos, porque tristemente fueron los primeros que empezaron a morir por la pandemia de COVID. Y entonces nos dimos cuenta que este mundo se está haciendo viejo, no nada más los humanos, sino toda la población mundial en muchos países se está siendo vieja, cada vez hay más personas ancianas. Y eso, pues, puede ser los problemas de salud que tengan, pues puede ser un problema de salud, ¿no? Y entonces, en este sentido, el deterioro cognitivo, pues también se puede presentar como un problema de salud. Y se ha visto que la alimentación juega un papel importante para frenar o atenuar el declive de las facultades cognitivas a medida que cumplimos años. Esto también se ha visto con el ejercicio, ¿no? Este, pero bueno, no es el tema aquí, pero el ejercicio también se ha visto que mantenerse activo en las personas es lo que les va a ayudar muchísimo, muchísimo también a mantener sus funciones cognitivas. Pero bueno, allá hablando aquí de la alimentación, la alimentación, ¿no? Entonces, sí se han hecho diferentes estudios para ver alimentación, pero al mismo tiempo esta alimentación, también sabemos que una correcta alimentación, pues ha llevado, que les decía, actualmente hay mucha, hay investigaciones de cómo es que las personas viven más años, que hay poblaciones donde viven más de 100 años y en buen estado de salud, ¿no? Que eso es lo que le interesa a las personas, pues sí, este, sí. Y cumplimos años que mantengamos lo más posible nuestra salud. Entonces, es lo que está recientemente en investigación. Y, este, se ha visto que, bueno, las nueces, las almendras, las avellanas, los pistachos, los cacahuates, las macadamias, entre otros frutos secos, ya eran conocidos por su capacidad de reducir el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión e hipercolesterolemia, que lo vamos a mencionar todo esto aparte. Pero, en las últimas décadas, lo que se ha empezado a investigar, sobre todo les digo, con estas poblaciones, porque a medida que crece, bueno, se ha incrementado la expectativa de vida de las personas, hace muchísimos años, pues la gente se moría a los 40, a los 50 años, y ahora ya sabemos que casi todas las poblaciones, su edad teórica en que se va a morir la persona es mayor de 70 años, ¿no? Y en muchos lados 80, y muchos esperan llegar a los 100 años, etcétera. Entonces, este, en las últimas décadas, por eso también se ha incrementado el, el consumo de los frutos secos, ha sido objeto de interés en relación a la salud cerebral. ¿Por qué? Porque, como les decía, pues nos interesa, sí, llegar a ancianos, pero que tengamos lo más posible nuestra función cognitiva funcionando adecuadamente, que podamos seguir manejando todo lo que actualmente o a lo largo de nuestra vida fuimos aprendiendo. Entonces, en un estudio publicado recientemente en The American Journal of Clinical Nutrition, se examinaron la asociación entre el consumo de frutos secos y la función cognitiva, que les digo que quienes, este, hicieron este estudio en The Conversation fueron los que hicieron o parte de ellos fueron los que hicieron este estudio, donde se analizaron a 6,630 adultos mayores con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico. Esto es muy interesante porque, este, muchas veces todo, todo, todo se le achaca al sobrepeso, a la obesidad o al síndrome metabólico, que es presentar, por ejemplo, colesterol alto, este, glucosa alta, triglicéridos altos, etcétera, ¿no? Entonces, estos adultos tenían estos problemas y se les analizó, se les estudió, se les siguió a lo largo de un periodo de dos años. Y los resultados mostraron que quienes comían oleaginosas con frecuencia, que, que, cierta frecuencia, que quiere decir igual o más de tres raciones a la semana, y, eh, la ración, eh, se determinó para el estudio, 30 gramos de frutos secos, presentaron mejoras en la función cognitiva y a una realan, realan, realización del deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, esto fue muy, eh, importante este hallazgo porque incluso, eh, se les comparó, bueno, todo este tiempo, se les comparó los que sí comían frutos secos con los que comían la misma cantidad, eh, de grasa, pero, este, bueno, y grasas también que contenían omega-3, o sea, no nada más, ya sabemos que el omega-3, por ejemplo, es tener los pescados y, este, y se encontró una diferencia. No era lo mismo los que consumían oleaginosas que los que comían la misma cantidad de grasa, eh, con las oleaginosas y omega-3 incluso, pero con otras fuentes de alimentos, ¿no? Entonces, esto sugirió este estudio, que, les digo, se siguió a lo largo de dos años, sugiere el potencial de los frutos secos para reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y otras demencias, ¿no? Entonces, este, es, eh, un artículo reciente y una revisión muy reciente y, pues, se ve muy prometedor, ¿no? Porque lo que queremos, pues, sí es llegar, este, a viejos en las mejores de nuestras, eh, con todas nuestras facultades mentales de preferencia y todas las facultades físicas que se puedan, ¿no? Entonces, y los autores del estudio dicen, bueno, ¿y por qué será? ¿Cuál es el secreto de los frutos secos si el otro grupo comía la misma cantidad de grasa y también consumían omega-3, este, en, en su dieta? Pues, se ve que los frutos secos sí nos van a aportar gran cantidad de omega-3, pero también nos van a aportar, eh, vitamina E, que es un antioxidante, es el antioxidante, este, el favorito de nuestro cuerpo, muchos otros antioxidantes que también van a contener, no nada más tienen vitamina E, tienen más antioxidantes y otros fitoquímicos saludables, o sea, otras sustancias que podemos encontrar en ellos y que, eh, lo que los autores piensan es de que también participan en, eh, detener este deterioro, eh, cognitivo o retrasarlo, el deterioro cognitivo al consumir los frutos secos. Entonces, esto fue lo que ellos encontraron y a lo que le atribuyeron sus ventajas, ¿no? Entonces, todos estos compuestos combaten los procesos oxidativos y la inflamación de nuestro organismo y desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento óptimo de la cognición. Entonces, los, eh, que mencionamos y que los vamos a encontrar en los frutos secos. Su consumo regular, que ya quedamos que ellos, eh, lo midieron como 30 gramos al día, eh, como parte de una dieta equilibrada, esto es muy importante, una dieta equilibrada y saludable, puede desempeñar un papel importante en el mantenimiento de un correcto estado cognitivo a medida que envejecemos. Así lo, puse, eh, lo dijeron, lo puse entre comillas porque así lo dijeron y es muy importante lo de la dieta equilibrada, ¿no? Porque muchas veces creemos, eh, algo que siempre he atacado aquí yo, los, este, superalimentos, ¿no? Y que creemos que nos van a salvar de todo, que es, este, eh, algo así casi mágico y ya, pues, bueno, si yo como frutos secos, pues, por decir algo que daña, que sí favorece el deterioro cognitivo, pues, pues, me voy a alcoholizar todos los días, ¿no? Por poner algo exagerado, este, o voy a fumar todo el tiempo, al fin y al cabo los frutos secos me van a salvar de todo, pues, no, ¿no? Si no tenemos una dieta equilibrada, como les decía, incluso si no nos movemos, pues, también podemos, este, los frutos secos no van a ser mágicos y no nos van a salvar de todo. Pero aquí ellos concluyen, el consumo regular, junto con una dieta equilibrada, puede desempeñar un papel importante en el mantenimiento correcto de un estado cognitivo a medida que envejecemos. Bien, entonces, creo que eso quedó muy bien, es muy importante y, de hecho, ya se habían empezado a usar, sobre todo los omega 3, en el desarrollo de los niños, ¿no? Del desarrollo del cerebro de los niños, pero esto es, pues, en el adulto, que es en el adulto mayor o en los ancianos, que es algo que nos interesa mucho. Y ahora, pues, algunas preguntas frecuentes sobre los frutos secos, que si son buenos para el corazón, ¿no? Porque muchas veces se genera la duda, bueno, si son grasas, ¿qué pasa, no? O sea, los como o no los como, porque si yo le pregunté al nutriólogo, bueno, me dijeron que son grasas y que no me conviene, de hecho, algunas personas por algunos padecimientos luego les prohíben el consumo de frutos secos o de oleaginosas, y entonces, hablando del corazón, ¿son buenos o no son buenos para el corazón? Y esto es verdadero, son buenos para el corazón, los frutos secos son buenos para el corazón, ya que van a contener grasas vegetales sin colesterol, entonces, sí tienen grasa, pero es grasa sin colesterol. El colesterol es, hay que recordar, es una grasa de origen animal, solo los animales sintetizamos el colesterol, y entonces los frutos secos, aunque tengan grasa, no van a contener colesterol, van a tener solo grasas buenas, que les llamamos. Tienen fibra, sobre todo hidroinsoluble, tienen proteínas, nos aportan proteínas, más o menos 3 gramos de proteína por 10 gramos de frutos secos, van a tener magnesio, van a tener potasio, este, y antioxidantes como fitosteroles, tocoperoles, polifenoles, recuerden que hay de más de mil antioxidantes, este, y entonces, pues varía mucho según, por eso siempre hay que combinar diferentes frutas, comer de diferentes frutas, y en este caso de los frutos secos, pues también comer diferentes, porque van a tener diferentes antioxidantes. Y entonces se ha visto que comer oleaginosas o frutos secos reduce la concentración sanguínea de colesterol, del que le llamamos colesterol LDL o lipoproteínas de baja densidad, este, que son el colesterol malo, que es lo que llamamos el colesterol malo, que ya sabemos que no es solo colesterol, sino es una molécula grandota, pero, este, estas lipoproteínas de baja densidad son, este, el colesterol malo o de muy baja densidad, el BLDL, y se ha visto que comer oleaginosas reduce la concentración de colesterol malo en sangre, por lo que su consumo ejerce un papel importante en la prevención de la enfermedad coronaria. Y también las oleaginosas favorecen que incremente lo que llamamos el HDL, que es el colesterol bueno, y este también se puede ver incrementado al estar consumiendo oleaginosas, lo cual, otra vez, ayuda a la prevención de la enfermedad coronaria, y otra vez lo que hace que también incremente el HDL, pues es el ejercicio. Bien, este, entonces, aquí para esto del corazón, un estudio de PREDIMED, que es prevención con dieta mediterránea, que es liderado por la institución de salud Carlos III, este, ha demostrado que aquellas personas que consumían más de tres raciones a la semana de frutos secos, recuerden que tres raciones son 30 gramos, más de tres raciones, o sea, más de tres días consumían sus 30 gramos de frutos secos, presentan 40% menos riesgo de mortalidad por cáncer. En este estudio, este, encontraron esto, y 55% de lo que estamos hablando, menor mortalidad cardiovascular. Entonces, este, este también es un estudio, pues, muy reciente, podemos saberlo, porque es el Instituto de Salud de Carlos III, este, que es muy reciente, entonces, bueno, el nombre por lo menos, y, pues, se ve esto, que es lo que nos interesa aquí, es importante, 55% menos de mortalidad cardiovascular en las personas que comían tres veces a la semana, al menos una ración de oleaginosas. Este, otra duda, y esta duda, que, prohibidos para los diabéticos, a veces me han preguntado, esto sí me lo han preguntado, este, que si están, son prohibidos para los diabéticos, los pueden consumir, y yo creo que viene más de ahí, por eso puse esa imagen, de esta confusión, que dentro de los frutos secos metemos a las frutas secas, y entonces, hay quienes dicen, no es que los frutos secos tienen mucho azúcar, que es un error, además, porque no tienen azúcar, son hidratos de carbono saludables, las frutas secas, pero a la hora que mezclamos en nuestra mente, o los mezclan ahí en el mercado, o en las granolas que nos venden, pues, se crea esta confusión de si el diabético puede comer frutos secos, y además, ahí les puse los frutos secos caramelizados, ¿no? que, entonces, dicen, no, pues, si trae azúcar, le va a hacer daño, y va a ser así como que muy grave para el diabético, y se preguntan esto, entonces, primero, bueno, cuando hablamos de frutos secos, hablamos de oleaginosas, y no de frutas secas, las frutas secas, sería otro capítulo, pero tampoco están contraindicadas para el diabético, este, pero los frutos secos menos, es falso, entonces, que sean dañinos para el diabético es falso. Muchos estudios han demostrado los efectos benéficos de los frutos secos en la prevención de la diabetes tipo 2, gracias a su contenido de magnesio. Esto se ha, este, investigado no nada más con frutos secos, lo del contenido de magnesio, sino con otros alimentos, y, este, se ve que los alimentos ricos en magnesio, o sea, un meta-análisis, que ya saben que es un estudio grandote, que estudia estudios chiquitos para ver, este, o muchos estudios, no necesariamente chiquitos, pero sí muchos estudios para ver, este, que se ha encontrado y llegar a conclusiones basado en muchísimos estudios. Este publicado en el 2020, en el British Medical Journal, revisó 41 investigaciones, donde halló que el consumo de magnesio está inversamente relacionado con la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor consumo de magnesio, menor es el riesgo de padecer diabetes, ¿no? Entonces, fue un estudio, y es también reciente, desde el 2020, muy interesante, y, otra vez, y es muy importante que lo aclare, no hablamos de magnesio en cápsulas, ¿no? Recuerden que los suplementos no, 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 no es lo que, de andarse tomando suplementos sin tonizón, todos tienen que ser bajo prescripción o del médico o del nutriólogo, los suplementos dietéticos, y, y, este estudio habla de alimentos, este, ricos en magnesio, no nada más de este, no de suplementos, ¿no? Entonces, a mayor consumo de magnesio, menor es el riesgo de padecer diabetes. Y aquí tenemos el aporte de magnesio de 30 gramos, 30 gramos de las pepitas de girasol, aportan 117 miligramos de magnesio, los anacardos, 30 gramos, 90, 80, perdón, miligramos de magnesio, las almendras, 77 miligramos, y las avellanas ya van menos, 47 miligramos. La recomendación de magnesio, ahí se las puse, va de 250 más o menos para las mujeres a 360 más o menos para los hombres, ahí va, va a estar variando, y entonces, este, pues, vemos que, bueno, las pepitas de girasol, 30 gramos, pues, es, este, un buen aporte, ¿no? Además que otros, este, alimentos que nos aportan magnesio, que ya tuvimos una charla de eso, este, y ahí la podemos revisar otros alimentos, pero esto es la explicación, que por el aporte de magnesio entre ya los antioxidantes y todo lo demás, pues, este, los frutos secos pueden ayudar en la prevención de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, es lo que nos deja esa, ese meta análisis. Y los garapiñados, y aquí los puse junto a lo de la diabetes, porque les decía, esto también preocupa a las personas, ¿no? Si los que están garapiñados, este, los pueden consumir los diabéticos, ¿no? Pues, hoy, aquí es de que los garapiñados tienen menos kilocalorías, y vamos a contestar a las dos preguntas, si los puede comer el diabético, y si tienen menos kilocalorías. Bueno, primero la pregunta de que si tienen menos kilocalorías. Es verdadero, pero esto es por peso y es muy relativo, o sea, me voy a explicar. Las almendras garapiñadas tienen menos kilocalorías por peso. Por ejemplo, las garapiñadas, 100 gramos de almendras garapiñadas, obviamente comparamos 100 gramos para que sea claro, nos dan 520 kilocalorías. Y las naturales, 589 kilocalorías, o sea, más o menos 60 kilocalorías más, poquito más kilocalorías. Y esto, este, podríamos pensar que es muy importante, realmente esto no es importante, lo puse de todas formas para contestar la pregunta, pero no es muy importante. ¿Por qué? Porque son muy poquitas, este, la diferencia en kilocalorías es muy pequeña, como para hacer toda la diferencia en la dieta y decir, pues gracias a que cambié mis almendras naturales por almendras garapiñadas, ya adelgacé o cualquier cosa, pues no, es muy poco. ¿Y por qué pesa menos, por qué tiene menos kilocalorías? Simplemente porque el azúcar con la que están recubiertos, pues también pesa. Y entonces cuando nos dan 100 gramos de algo que esté garapiñado, pues todo el azúcar que los recubre también pesa y entonces en proporción en el peso, pues vamos a tener menos grasa. Y va a pesar, y como la grasa tiene más kilocalorías, la grasa nos aporta 9 kilocalorías por gramo y el azúcar 4 kilocalorías por gramo. Los que están garapiñados al tener, si los viéramos en porcentaje, menor porcentaje de grasa, los garapiñados por peso, estamos hablando de peso, pues nos da menos kilocalorías. Pero como ven, pues no es una gran ventaja porque además nos da menos kilocalorías, pero nos da azúcar, azúcar, ese sí es azúcar, azúcar, que no es lo más recomendable, ¿no? Entonces, pues sí, tienen menos kilocalorías, pero no nos sirve ni para bajar de peso, ni no nos trae ningún beneficio para la salud del que estén garapiñados. Y la segunda pregunta respecto a los garapiñados, si los pueden comer los diabéticos, pues sí los podrían comer en porciones pequeñas, como ya hemos platicado, 10 gramos, no 30 gramos, sino 10 gramos, porque sí tienen azúcar, pero tienen poquita, y además con la grasa que trae ya, este, la grasa saludable que trae ya la, el, la almendra o las nueces, garapiñadas, este, esa, esa azúcar que es poquita, no se va a absorber tan rápido, se va a retrasar un poco la absorción, ya que van a llegar al mismo tiempo al estómago, la grasa y el azúcar. Entonces, bueno, los pueden comer, pero en porciones pequeñas de 10 gramos, insisto, 10 gramos, este, y podría ser, si los pueden comer, pero no es, este, como lo ideal. Pero a lo mejor para darse un antojo dulce en una persona diabética, pues sí podría comer y algunas almendras garapiñadas, algunas nueces garapiñadas, podría ser. Bien, reducen la hipertensión. Esta es, este, otra pregunta que se ha hecho en base a las investigaciones, y bueno, los investigadores llegan a esta mejora, porque es verdadero, es totalmente verdadero que reduce la hipertensión, a, a una mejora en la tensión de los compuestos bioactivos de las oleaginosas, como la fibra. Ya sabemos que muchos de los, este, alimentos que nos aportan fibra, como la avena o como los nopales, ayudan a bajar la concentración de colesterol y la concentración de glucosa en sangre en forma natural, y entonces nos dicen, bueno, si estos van a tener también, este, fibra, pues puedes hervir, ¿no? Entonces, un estudio demostró en adultos con sobrepeso que quienes comían frutos secos tenían una presión arterial más baja que los que se habían alimentado con otras, este, dietas, que también incluían omega-3, otra vez insisto, si tenían omega-3, pero, este, no tenían frutos secos. Entonces, ahí, comparando ya las dietas, y en este caso, comparando las grasas, las grasas que tenían, se vio que los que comían frutos secos, aunque tenían, este, este, sobrepeso, tenían una presión arterial más baja. Entonces, es una ventaja también de los frutos secos. Todos tienen beneficios para la salud, porque luego decimos, bueno, ¿y será que los pistaches, o será que las pepitas, o solo los anacardos, o qué? Sí, todos tienen beneficios para la salud, no importa cuál sea el que comemos, pero deben consumirse al natural o tostados, ¿no? Ya les comentaba, este, si se consumen fritos, porque hay ahí algunas presentaciones que se consumen fritos o con exceso de sal pueden perder sus propiedades, ¿sí? Por ejemplo, al freírlos se pierde la vitamina E y otros antioxidantes pueden perderse también por el proceso de freírlos, entonces mejor consumirlos, este, pues frescos, es que como están secos suena raro decirles frescos, consumirlos al natural. Y el sodio se incrementa notablemente, por ejemplo, 100 gramos de pipas de girasol, los de pepitas de girasol sin procesar contienen 3 miligramos de sodio y las que nos comemos saladas que tanto nos encantan, unos 613 miligramos de sodio, 100 gramos de pepitas de girasol. Entonces, pues sí se incrementa mucho la cantidad de sodio y, pues, preferirlos sin sodio de este, o, pues, que no sean todos los días nuestros 30 gramos, bueno, esto también es en 100 gramos, ya quedamos que la ración de los estudios es de 30 gramos y en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes se recomiendan 10 gramos nada más, este, pero, bueno, el, entonces hay que consumirlos en menor cantidad, ¿no? Pero sí preferir los que están al natural que los que, o tostados nada más, que los que puedan estar fritos o con sal agregada. Tienen muchas kilocalorías, todo el tiempo les he dicho son oleaginosas, se les llama oleaginosas porque tienen grasas y, pues, sí, la cantidad de grasas varía dependiendo de la especie, por ejemplo, los anacardos y los pistaches, el 46% del fruto seco es grasa, mientras que en las nueces de macadamia, el 76% es grasa, grasa muy sabrosa, pero sí que siendo grasa. Entonces, este, sí es verdadero, tienen muchas kilocalorías porque ya quedamos que, pues, tienen casi todos más de la mitad de su peso en grasa y la grasa nos da 9 kilocalorías por gramo, o sea, es lo que más nos da. Esto hace que nos proporcionen muchas kilocalorías, más de 500 kilocalorías por 100 gramos, pues, sí es bastante, a excepción de la castaña, las castañas que solo tienen 170 kilocalorías. Aunque yo no veo muchas castañas aquí que se consuman, pero bueno, es la que menos kilocalorías tiene y podría, entonces, preferirse. Engordan, obviamente está ligado con lo otro, pues, si tienen muchas kilocalorías, pues, van a engordar. Y según este artículo dice, existe la falsa creencia de que los frutos secos, al ser muy ricos en grasa y muy calóricos, o sea, con muchas kilocalorías o energéticos, engordan. Sin embargo, son muchas las evidencias que demuestran que su consumo no se asocia a mayor riesgo de obesidad siempre que comamos la ración recomendada de 25 a 30 gramos al día, ¿sí? Por ejemplo, cacahuates nos podemos comer sin ningún problema 100 gramos. Las bolsitas de cacahuates son de 60 gramos y las bolsitas que son así más o menos. Y, pues, sin problema alguien se las puede comer y entonces sí ya está comiendo mucho, ¿no? Entonces, por eso, otra vez, la cantidad consumida importa, importa mucho, porque si pensamos 30 gramos, pues, son una tercera parte de esa bolsita de 100 gramos, o menos lo que se tendría que consumir. Es más, algunos trabajos apuntan a que podría ayudar a perder kilos. Una investigación publicada en el European Journal of Nutrition, en la que se hizo un seguimiento durante cinco años de casi 400 mil europeos, concluyó que comer frutos secos no aumentó, no aumenta el peso, ¿no? O sea, no era, no era esa la causa, si aumentaban de peso, no era precisamente esa causa, ya quedamos en porciones recomendables. Este, y otro estudio desveló las razones de ello. La primera, el efecto saciante. Sí, cuando se les come, cuando se empezaron a poner de moda en muchas dietas, yo veía que los ponían como snacks o como colaciones, lo que llamamos colaciones, porque las personas que están intentando perder peso, bueno, les da hambre y, como les decía, la grasa permanece más tiempo en el estómago, entonces, si se comen como colaciones, pues, dura más tiempo en el estómago y esto evita que la persona se siente saciada más o menos, porque ahí se queda un buen rato eso, y entonces, este, evita estar comiendo de más. Aunque no a todas las personas les funciona eso, ya quedamos, porque hay quienes se comen los frutos secos y además van a comer más cosas, entonces no les va a funcionar, pero para quienes sí les funciona decir, cuando me comí mis frutos secos, ya me sacié y me quedé tranquilo o tranquila, pues, adelante les puede servir como colación. Si no los sacia, no les sirve como colación y mejor no los estén, tomen otras colaciones. Pero además, no todas las calorías son iguales, ¿no? Nos dice, y se cree que las de los frutos secos no se absorben en su totalidad en el intestino, ya sea por su cantidad de fibra insoluble o porque los masticamos incompletamente, ¿no? Entonces, como llegan trozos grandotes al intestino, es lo mismo que un aceite que llega, pues, totalmente, digamos, con una mayor superficie de contacto, en realidad es eso, y cuando los masticamos incompletos, tienen una mayor, una menor superficie de contacto donde actúen las enzimas digestivas, las lipasas que entran en el intestino, que actúan en el intestino, y entonces, al no haber esas lipasas, no logran destruir una, imagínense, en el intestino un trozo completo así, pues, nada más lo atacan por la superficie y, pues, ya no se absorbió y se eliminó en las heces fecales. En cambio, en algo que está totalmente fragmentado, pues, las lipasas pueden actuar fácilmente, ¿no? Entonces, esas son las creencias o las explicaciones que se dan en relación al consumo de frutos rojos, frutos secos, perdón, que aunque tengan grasa, pues, no van a causar problemas. Y son muy alergénicos, sí. Esto es verdadero. La alergia a los frutos secos es una de las más frecuentes. La prevalencia, según la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica, dice que varía entre 0.05 y 4.9 en la población, dependiendo de la zona geográfica y del fruto en cuestión. Este, ya hemos visto en muchas, porque luego sale mucho en la tele, o sea, si la alergia puede ser hasta mortal. Este, en el código da Vinci, así matan a alguien que es alérgico a los cacahuates y le van cacahuates sin que se dé cuenta. Y entonces, este, es, sí son muy alergénicos. Entonces, ahí, pues, nada más hay que, quien tiene alergia, pues, tienen que estar revisando todas las etiquetas, que no tengan nada de, que los contienen, y ya si es un alérgico, bueno, pues, buscará otras fuentes de, este, de omega-3 y de antioxidantes y de vitamina E, etcétera. Aunque los síntomas varían en función de la sensibilización previa a la edad, la existencia de otras alergias o la exposición previa al alérgeno, a veces se producen reacciones muy intensas y graves que normalmente están vinculadas a pacientes con asma. Esta alergia suele tener reactividad cruzada, es decir, que suele ser alérgico a más de uno de ellos, ¿no? Entonces, por eso siempre, quien es alérgico al cacahuate, pues, mejor intenta evitar todos los frutos suecos o las oleaginosas en general. Y también aquí contra, algo contra, porque a lo mejor surge la duda, las llamadas leches vegetales, o sea, que son, que leche de almendras, que leche de esto, no tienen ni la proteína, ni la fibra que contienen los frutos secos. Les decía, tres gramos por cada diez gramos, no, la leche vegetal no tiene esa proteína, tiene cero, si es de almendra, ni mantienen, tampoco tienen la fibra, porque se les quitó la fibra a la hora que este, que se preparó para embotellarse, digamos, ni mantienen todas las propiedades de los frutos secos de los que provienen. Mantienen la grasa, si la grasa sí van a mantener, seguramente van, pues, es grasa buena, porque tampoco pueden tener de otra grasa, en el proceso de, que se formó, industrializó para hacerse la leche, no este, o la bebida de almendras, por ejemplo, pues no se perdió la grasa buena, eso sí lo mantienen, pero ni la proteína, ni la fibra, ni algunas de sus otras propiedades. Y para el deporte, finalmente, dos anotaciones. Antes de una competencia, porque muchos dicen, es que bueno, si tienen tanta energía, pues me como unas nueces antes de una competencia, no. Antes de una competencia, lo que nos va a dar energía son los hidratos de carbono, y es lo que se debe comer como fuente de energía. Cuando muchas veces los mezclamos con nueces, va a tardar, ya vimos que se retarda en el vaciamiento gástrico, el vaciamiento del estómago, y entonces, a lo mejor, no nos van a llegar los hidratos de carbono al momento que queríamos. Entonces, no, aunque tienen mucha energía, no son la opción para comerse, este, un puñado de nueces antes de una competencia, y ya me va a dar toda la energía del mundo, pues no. Ahí ya hemos platicado de que lo que se más va a ayudar son los hidratos de carbono. Y también no mezclarlos con los batidos de proteína. Está muy de moda, y los batidos de proteína, ya les he explicado, que tienen todas sus ventajas que se absorben muy rápido, ¿no? O sea, sean de suero de leche, de soya, de garbanzo, ¿qué más hay? De huevo, o de carne, todos estos polvos de proteína que los mezclamos. Lo mejor es comer, es beberlos solitos con pura agua, y ya, ya traen, la mayoría traen sabor, y tomarlos así. No empiecen a ponerle que avena, o que le agregan nueces, y para que tenga más consistencia, le ponemos un huevo, y cosas así. No, esos hay que tomarlos solos, porque lo que hacen al estarle agregando cosas, y en este caso lo que nos, este, es de la charla, agregarle nueces, o este, almendras, va a hacer que se pierda su velocidad de absorción. Entonces, si se iba a absorber muy rápidamente este batido de proteínas, si le agregamos nueces, ya no se va a absorber tan rápidamente, ¿no? Y para eso, pues mejor nos tomamos un yogurt, o un vaso de leche, este, enteros, y ya, y tranquilamente. Entonces, este, pues nada más, es eso, no son lo ideal antes de una competencia, que sí como snacks y todo lo demás, ya vimos, sí, sí pueden ser muy saludables, o ponerlos en una ensalada, etcétera, van a ser muy útiles, pero no son, no como nuestra principal fuente de energía antes de una competencia, y no mezclarlos con batidos de proteínas. Pues, llegamos al final, espero que haya sido de su interés, les agradezco mucho que me hayan escuchado, y nos vemos la próxima semana. Agradezco a la producción que siempre me están apoyando en esto. Hasta luego. Agradezco a la producción a la producción